Vamos a ver quién mueve aquí en el Monumental, van a cambiar de lado de acuerdo a cómo ingresaron a la cancha, River de cara al arco de Figueroa Alcorta, Patronato de Paraná contra el arco del Río de la Plata, la pelota para Zuculini, se le escapó, salió para el equipo de Patronato con Panucci, gol del 39, tiró, gol, gol de Patronato, Ábalos, sorprende Patronato, 12 minutos y medio, apareció de repente solo, Ábalos, sacó la media vuelta rastrera contra el parante derecho de Poroto Lucchi, marcó el primer gol para el equipo de Paraná, gana Patronato, entrega la pelota hacia adelante, la corta para River Mallada, la tiene Mallada, desprolijo el primer tiempo, la regala Malladita, y quedó la pelota para Carabajal, el número 10 la volcó toda a la derecha para el jugador del equipo de Paraná, con Panucci, la tiene con Panucci, más de un dos centro, cabezazo, gol, gol de Patronato, Ábalos, el número 39 de cabeza, una topadora para levantarse, para capitalizar el centro de Campanucci, y para marcar el segundo gol para Patronato, Ábalos para Campanucci, la tiene Campanucci, con Panucci viene contra la derecha, lo dejó solo para el gol a Ábalos, tiró, gol de Patronato, gol de Patronato de Paraná, la noche soñada para el grandote Ábalos, que marcó otra vez el gol para el equipo de Patronato, el tercero de Ábalos, se frena Palacios, se arrima la media luna, domina Palacios, la deja para Ferreira, tiró Ferreira, gol, gol de River, Cristian Ferreira buscó el resquicio, la endija, para poner un remate esplendoroso abajo de zurda, para que descuente River, no es gol como marca la pantalla, es golazo de Ferreira, que es dueño de una gran pegada, casi 18 minutos del segundo tiempo, se termina el partido, ganó Patronato, ganó Patronato, 3 a 1 frente a River, 3 goles del paraguayo Ábalos, Ferreira para River, una actuación descartable de River, pero una frase final antes de irnos a Rosario Turco. Va el tercero, va el tercero, va el tercero, llegó el tercero, tanto escucharlo, la tercera derrota consecutiva del equipo del Muñeco en esta transición, después de todo lo que pasó en el Bernabéu.